Este video es auspiciado por la venganza de una mujer Pa' que sienta lo que se siente Que hay malditos degenerados han regresado las novias más tóxicas a WTF Show Esas que no te dejan hacer absolutamente nada con tus amigos Tienen celos irracionales y hasta te tienden trampas Básicamente te hacen la vida imposible Y seguro piensas que estoy exagerando, pero no El día de hoy te voy a enseñar a detectar a una tóxica Primero está la tóxica que se molesta solo por el hecho de estar cerca a otras chicas ¿Qué onda racita? ¿Cómo están? Aquí uno relajándose, en la playa, con la familia, disfrutando Ah caray, ¿qué tenemos? Nada mi amor, nada, nada No, no, amor, dámelo, dámelo ¿Pero qué carajo? Apenas volteó el celular y ya tenía la tóxica encima ¿Acaso uno no puede ver? No tiene ojos, qué huevada Pero vamos a salvar Claramente en la repetición se puede ver que no hay foul No hay contacto visual Y no hay intención de filmar El foul viene de la novia porque ella empieza con la toxicidad No, no, amor, dámelo Y ese tipo de agresiones pueden escalar a cosas muy peligrosas Están en su subconsciente Y para saber si estás con una tóxica solo tienes que hacerle una pregunta Somos novios, ¿sí? Y yo te voy a terminar, ¿qué haces? ¿Te lo mochas? ¿Cómo así? ¿Qué te lo mochas? No, 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 pero es un caso hipotético ¿Me quieres terminar? What the fuck mi website ¿Cómo lo va a mutilar solo por terminarle? ¿Te lo mochas? Y todos sabemos que del dicho al hecho hay poco trecho Tengan mucho cuidado Este tipo de tóxicas son muy peligrosas Porque por acciones normales de la vida Pueden reaccionar muy, pero muy mal ¿Qué te enojaste? Te dijiste gracias Amores por educación Te dijiste hasta luego Vas a ir luego saludando No, es educación Ven The fucking fuck ¿Cómo se va a poner así solo por ser amable? Uno ya no puede ni saludar Y sí, esas son las típicas que no te dejan hacer nada Esas que te controlan Que te llaman por el celular todo el día Y hasta te putean No, que no No vas a hacer lo que quieras Anoche llegaste hasta las 6 de la mañana Pues qué chingaderas son esas Pues entonces ¿Para qué chingado me pides la opinión? Y si vas a hacer lo que se te dé la pinche gana Métetelo a la cola entonces mi opinión Entonces, bye Esto sí es un peligro Si alguien te habla así Aléjate lo más rápido posible Esas no te van a dejar hacer nada Pero si queremos hablar del extremo Hay un tipo específica de tóxica Que sí es la más peligrosa La mamba negra de las tóxicas Las chicas que te ponen trampas Para caer en su toxicidad Michelle, ¿Qué es eso que está sonando? ¿Qué? Pues el teléfono Sí, mi teléfono ¿Qué tiene? ¿Tú estás usando Tinder? ¿En serio? ¿Cómo sabes tú que es Tinder? No, no me cambies de conversación ¿Cómo sabes tú que es Tinder? No me cambies de conversación Te estoy preguntando Cara de tonta me ves No, Michelle A ver, dame el teléfono Vamos a tener que hablar Quiero ver el teléfono No, no, no Ven Ven ¿Cómo vas a estar usando ahí? What the fucking fuck? ¿Cómo se va a molestar Si ella misma está incitando el conflicto? Esta es la peor forma de llevar una relación Y sí, este compa de aquí Ya está muerto Pero nadie le ha avisado Ven muchachos Tengan mucho cuidado Y yo sé que algunos ya están amarrados Con su tóxica Y no tienen escapatoria Bueno, si ese es su caso Solo puedes hacer una cosa Y es jugarle una broma a la tóxica Con cosas tóxicas ¿Quién estaba sentado aquí? Nadie ¿Y ese pejo? ¿Qué pejo? Ese Deja, pues súmelo así ¿Quién estaba sentado aquí? Y tiene que ser una mujer ¿Por qué hombre se va a ver en un espejo? A mí no me está haciendo las cosas de malas Si fuiste tú que lo bajaste Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿Y qué hayas hecho? Dímelo Oye, ahora Dímelo, desde ahora Dímelo Dígamelo A mí no me infalto ¿Pero qué carajo estas chicas son detectives o qué? ¿Cómo sacan conclusiones solo por un maldito espejo? Que las contraten en el FBI Lo mejor es la mirada de convicción que tiene Las tóxicas tienen una visión de túnel Si están convencidas de que algo pasó No hay nadie que las detenga ¿Pero por qué es bueno hacer estas bromas? Porque las tienes registradas Para que luego le enseñe su locura Y si quieres hacer una broma más elaborada Si tienes más presupuesto Te recomiendo esta Esperando a que Franci bajen Tengo aquí un perfumo de mujer Hi baby Hola amor ¿Cómo estás? Mejor que tú, ¿no? Mejor que yo, ¿no? ¿Por qué huele a mujer? ¿Qué huele a mujer? El carro Tú, todo Claro que no, amor No huele a ningún mujer Yo huele a mujer ¿Por qué no huele a mujer? ¿Quién se montó aquí? Nadie, baby Yo no me he montado aquí Entonces, ¿quién fue? Porque yo huele a mujer ¿Qué no sabes? O sea, huele a mujer Me monté y lo primero que huele es a mujer ¿Seguro el perfume tuyo? ¿Y si quieres reaccionar para decirte Oli, ya me pegó el olor? Pero seguro el perfume tuyo ¿Yo no me he hecho perfume hoy? Pero, ajá No sé Ajá, no sé Dime tú ¿Qué te digo, baby? ¿Por qué huele a mujer? ¿Quién se montó aquí? Nadie, amor Aquí nadie ¿Tú sabes que aquí nadie se monta? ¿Y por qué huele a mujer? Bueno, no sé A lo mejor fue el ambiente ¿El ambiente? Sí, mamá Tenía los vidrios abajo Y se metió el olor ¿Por qué huele a mujer? No sé ¿Pero qué? ¿No me vas a pegar? Coño Yo no me he montado aquí ¿Yo no he montado a nadie aquí? Claramente sí Porque yo me he montado Lo primero que huele a mujer Ay, ya, mamá ¿Por qué me estás tocando? Ay Puede ser muy triste O también puede ser muy peligroso Así que espero que hayas aprendido A identificar a una tóxica Nunca Y me refiero a que nunca Te metas con una tóxica Solo corre ¡Corre! Bueno chicos Pasemos de frente Al video más visto esta semana Que tiene 9 millones de vistas Sí, todo el mundo me lo pasó Por el inbox de Instagram Sígueme ahí, mierda Y claramente esto es un total What the fuck Es lo más raro de la semana Y he perdido la fe en la humanidad Tú quieres mi pinga, tu culo Ese tú quieres conmigo Oye, yo tiene la papel de enero Que mira que tú estás hablando mierda Mi teléfono que tienen las niñas Que tiene o tiene frisosa Mira tu solida El de enero yo tiene, yo tengo Tú quieres mi pinga, tu culo Ese tú quieres conmigo Mira que tiene la cosa Que tiene yo Estaba hablando cubano Estaba hablando español Estaba hablando español Y ya tú lo sabés Yo tengo un trip en la playa Tú quieres mi pinga, tu culo What the fucking fuck Pinga es lo que tienen en el pelo ¿Qué se creen que son, Super Saiyajins? ¿Acaso son los hijos de Faraón Love Shady? Quieres mi pinga, tu culo No entiendo esta nueva ola de música ¿Acaso la idea es ser lo más explícito Y lo más ridículo posible? ¡Quémelo si tirelos a río! ¿Cómo la gente puede admirar a alguien como esto? Si la sociedad sigue así Van a terminar, no sé Como presidentes No entiendo nada Y tampoco entiendo ¿Por qué carajo todavía no te suscribes al canal? Te recomiendo un bitch slap A ese like si te gustó este video Como siempre Yo soy Mox Y nos vemos este martes en stream Así que díganme Malditos degenerados ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Malditos! 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 Muchas gracias por estar aquí en What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Sígueme en mi Instagram En los streams Y nos vemos este miércoles En What The Fact Show En What The Fact Show Donde los mercados han regresado Hay nuevos videos por acá Si los querés ir a ver Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes!